El rebaño sagrado terminó su último entrenamiento bajo la lluvia en Verde Valle, todo esto previo al viaje para enfrentar la Leagues Cup. Ya viajan hacia Estados Unidos, duelo de líderes, Guadalajara contra Cincinnati, los dos mejores equipos de la liga. ¿Qué necesita Chivas para acceder a la siguiente ronda? ¡Chivas! 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 Saludos Chivas hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva, gracias por estar con nosotros, cada vez falta menos para el inicio de la Leagues Cup, el rebaño sagrado. Lo habíamos platicado ya en anteriores videos, va por la copa, para Chivas esto no será una pretemporada como algunos mencionan, incluso por ahí a Alexis Vega se le salió que todavía esto era como la pretemporada. No, en la mentalidad de Chivas, en los planes directivos del Guadalajara está el conseguir esa copa. El rebaño sagrado hoy cerró su preparación en Verde Valle antes de viajar hacia los Estados Unidos. El viaje se tiene programado alrededor de las 3 de la tarde, ya fue su último entrenamiento en Guadalajara. Todavía van a tener una práctica el día de mañana, miércoles allá en Estados Unidos para enfrentar el partido del jueves. Estas son las imágenes de ayer. De lo de hoy ya se nos compartió poco, hoy ya no se pudo apreciar mucho del entrenamiento. Ya les habíamos comentado, Belko Paunovic dejó desde el sábado al equipo. Él viajó a Estados Unidos para presenciar en vivo el partido entre el equipo de Kansas City y el de Cincinnati. Bueno, un adelanto de lo que tendremos al rato. Miren, esta es la cancha de las canchas de Verde Valle. Ahí va JJ para los que nos preguntaban por él. Bueno, ahí lo vamos a pasar al ratito. Al ratito estaremos platicando más del tema de JJ Macías. Bueno, les decía, el Guadalajara sale alrededor de las 3 de la tarde con destino a Estados Unidos. Allá estarán hospedándose. Bueno, esperemos que no haya contratiempos. Ayer veíamos, por ejemplo, ayer desde antier, los problemas que tuvo el equipo de León, que estaban incluso ahí tirados en la sala de espera en el aeropuerto. No tenían vuelo, no tenían viaje, problemas de logística. Guadalajara ya se reprogramó ese partido. Ojalá que Guadalajara no corra con esta misma mala fortuna. Lo que es un hecho es que somos las chivas, somos otro equipo, no somos el resto. Y esto lo digo, no por presumir, pero la verdad es que hay cuatro equipos que van a tener ciertas preferencias o ciertas comodidades, vuelos en charter, que son justamente, uno de ellos Guadalajara, el otro, si mal no recuerdo, es el equipo de Guapa y los dos regios. Son equipos a los que se les tuvo ciertas consideraciones. Entendemos que están en otro nivel. Ellos sí tienen ahí el vuelo. Se supone a su disposición un vuelo charter. Se supone que así serán las cosas. Ojalá, ojalá que realmente por el bien de nuestro equipo, que no enfrentemos problemas como algunos otros clubes ya lo están pasando. Lo que eso sí, me parece que hay que quejarse. Hoy veía, por ejemplo, el comunicado del equipo de La Fiera y no decía nada. Decía que los trataron bien, pero veíamos en redes sociales, por ejemplo, a Rodolfo Cota muy, muy enojado. Pero su equipo dijo, no pasa nada, nos están echando la mano, nos están ayudando. Bueno, tampoco se trata de hacer leña, como dicen, del árbol caído, pero me parece que la Liga MX sí debe poner cierta exigencia y respeto. Para el fútbol mexicano. Bueno, es un duelo de líderes, sí. No es sencillo el grupo de las Chivas, eh. Nada sencillo. Nos toca enfrentar al equipo en estos momentos más poderoso de la MLS. El equipo del Cincinnati, que marcha como líder, que no ha perdido en su casa. Si las cuentas no me fallan, lleva disputados ocho encuentros en su estadio y solamente un empate. Los demás son triunfos. Es líder alrededor de la jornada número 23. Mientras que Guadalajara también, también somos líderes. Por ahí alguien menospreciaba y decía, es que apenas es la jornada 3. Bueno, como quiera, jornada 3, tres partidos ganados. Así que, pues bueno, un duelo que llama la atención. El duelo de los dos mejores equipos en este momento de cada liga. Esto en cuanto a los puntos, porque ya me dirán, es que no es la mejor plantilla. Bueno, en cuanto a los puntos, estos son los equipos que más puntuación tienen cada uno en su respectiva liga. Visiten lanacionchiva.com, donde sigue de promoción el nuevo jersey de El Rebaño Sagrado, 1,599 pesos. Una gran variedad de artículos totalmente originales. El artículo que buscabas del Rebaño Sagrado, aquí lo puedes encontrar, lanacionchiva.com. En pantalla les dejamos nuestra dirección y también el número de WhatsApp. Bien, platiquemos de qué necesita Guadalajara para acceder a la siguiente ronda. Es un torneo muy corto. Esta fase de grupos, con grupos 15, grupos, donde en cada grupo hay tres equipos. La verdad es que en el primer partido, en el caso del Guadalajara, se podría definir ya su pase a la siguiente ronda. Y ya jugó el equipo de Kansas City contra el equipo de Cincinnati. Empataron a uno. Hay un punto extra, ya les habíamos comentado en algún video, porque allá en la liga de la MLS. Bueno, para este torneo de la Leeds Cup no existen los empates. En caso de empate, serie de penaltis y se dará un punto extra. Cincinnati y Kansas City empataron. Cincinnati se llevó la tanda de penaltis. Tiene dos puntos. Si Guadalajara le gana hoy a Cincinnati, sumaría tres. Hoy, te dije hoy, perdón. El jueves. Si Guadalajara le gana a Cincinnati, tendría tres unidades. Ya lo pondría por encima de Cincinnati, con sus dos partidos disputados en una suposición. En un supuesto de que así sucediera. Y como pasan dos, Chivas tendría asegurado su boleto en dado caso de que consiga el triunfo. Así que es un partido fundamental, es trascendental que Guadalajara gane. Con esto, aseguraría su pase. Y ya nada más tendría que enfrentar al equipo de Kansas City para, pues, checar nada más, disputar la posición en la tabla. Pero no va a ser fácil, les decía, es el líder de la MLS. Con el triunfo estamos dentro. Otro resultado nos haría jugarnos todo contra el equipo de Kansas City. Ya sería eso para el próximo lunes. Bien, el partido de este jueves es a las seis de la tarde. Otro de los conflictos que se han estado presentando allá en este torneo de la Leagues Cup es la impuntualidad para iniciar estos encuentros. partidos con 30 minutos de retraso, con 30 y tantos minutos de retraso para el inicio. El partido, les decíamos, de León, el próximo partido de León ya se aplazó un día. Esperemos que arranque en punto, esperemos que inicie en punto. Lo que es un hecho es que esto será de las seis de la tarde en adelante. El partido por ahora está programado nada más para ser transmitido a través de la plataforma de Apple TV y en México a través de tu DN6 de la tarde. Nos va a ser complicado conectarnos a la previa. Estamos haciendo todo lo posible, pero si no hay previa, por lo menos se habrá post-partido. Más tarde platicaremos del asunto de la femenil. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la femenil? J.J. Macías también y los del chiquete Orozco que lo están buscando desde Europa. Pero eso lo dejaremos para un siguiente video. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva. ¡Gracias!